¿Qué es el ciclo Vecino-Vecine? Inauguramos este ciclo Vecino-Vecine, que es un concepto nuevo que tiene que ver con eso justamente, de acercar de vuelta al cine, al vecino, a un espacio común, propio, cotidiano, en donde vas en el momento, sacas la entrada y entras y no tener que, esta idea ahora que hay del cine de tener que irte hasta el shopping, sacar la entrada antes, internet, con un montón de cuestiones, es gratis, es libre y gratuito el ciclo, y arrancamos en abril con el ciclo de cine francés, y ahora estamos con un ciclo de cine italiano tremendo, que está buenísimo, y va de miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, todos los días, los ciclos duran aproximadamente 40 días, y los hacemos en conjunto con la Cinemateca Argentina, planificamos y programamos cada ciclo en especial, con una idea, un concepto, detrás, y la verdad que está yendo buenísimo, los vecinos están súper agradecidos. Vemos gente que circula cotidianamente todos los días a las funciones, abarca, como toda la historia del cine italiano, de autor, son películas de autor. York en Escena es un programa que también inauguramos este año, con la curaduría de Silvia Gómez Justo, y se trata de traer las mejores obras que consideramos nosotros, las obras más interesantes, considerando el público local, que es lo que puede más llegarles a ellos a fin, de teatro local, nacional, de directores prestigiosos, hay obras de Veronese, de Dolte, de Fernández, de Ariel Farase, de Gabriel Chamé, de distintos tipos de directores, más del teatro independiente algunos, y otros que ya están más instalados en algo, en capital un poco más comercial y visible, traemos sus producciones para acá, tenemos también un convenio con el Teatro Nacional Cervantes, en donde traemos las obras en gira para acá, y viene la verdad con mucho éxito, abrimos con la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, fue un éxito tremendo de gente que quedó haciendo fila en la calle, esperando su entrada, y el ciclo tiene obras de entrada gratuita, y algunas que no, pero las que no son gratuitas, tienen un valor muy económico de 100 pesos, que es un valor que ya no es usual dentro del teatro, así que bueno, estamos como muy contentos, esto recién empezó y lo queremos seguir en la segunda mitad del año y que siga el año que viene. Para las que son gratuitas las entregamos desde el martes, del martes de ese mismo día del sábado de la función, digamos esa misma semana, se reparten las de cada semana, no las de todo el mes. En Casa de Cultura las gratuitas y las que están a la venta, están desde el mismo martes en el York, de 16 a 20, los dos horarios, el de Casa de Cultura y el del York. El cine no es en el momento, una hora antes van y retiras tu entrada, y es siempre gratuito, y una hora antes ya se empiezan a repartir. ¡Gracias!